Hoy vamos a hacer la bufanda más fácil del mundo. Queda tan bonita y es súper fácil. Voy a usar, para hacer esto queda muy bonita, una lana muy gruesa. Este estilo está muy bien y tiene estos cambios de colores, una combinación muy bonita. Y entonces estoy usando agujas más grandes de las que hice aquí. Aquí nos recomiendan agujas de 7-8, pues yo he cogido unas agujas de 9. Para que quede esto, el dibujo abierto y queda perfecto. He hecho un chal, también tengo un chal, ya hace años que lo he hecho. Este lleva 27 puntos y ya se ve que es una bufanda bien ancha. Se pone el doble y ya tenemos un chal. En los puntos entonces lo mejor es montar con las dos agujas al mismo tiempo. Para que nos quede holgura, porque si no esto va a quedar mucho más estrecho que lo que va a ser la labor. Que va a ser una labor flojita. Entonces hacemos esto. Y vamos a montar los puntos así. En vez de una aguja, dos. Y los montamos flojitos. Nada de apretar. De otra forma que se haría en una... Estos son agujas rectas. Vamos a tejer de ida y vuelta. Vamos así. Y así vamos montando los 27 puntos. O para el cuello, pues igual mejor 33 puntos, por ejemplo. Un poquito más. Y seguimos así. Con todos los puntos montados. Y ahora lo que voy a hacer es sacar una de las agujas. La saco. Y me quedan los puntos así flojitos. Y ahora ya lo que tengo que hacer es tejer. Aunque estoy usando circulares porque me es más cómodo, esto sería en aguja recta. Entonces aquí ya vamos a hacer estas primeras vueltas todo de punto bobo. Así apretar mucho. He hecho aquí cuatro vueltas de punto bobo, todo derecho. O sea, son cuatro hileras, ocho vueltas de punto bobo, todo derecho. Y una vez que ya hagamos hecho el burde que nos gusta, vamos a empezar la labor. Bueno, vuelta uno, derecho de la labor. Esta es la vuelta uno. Vamos a hacer un punto derecho y una hebra. Punto derecho y una hebra. Punto derecho y una hebra. Así todo el tiempo. Dos vueltas nada más. Y otra vez, así. Tiene que ser siempre puntos impares para que acabe de esta manera. Punto derecho, una hebra y un punto derecho. O sea que siempre acordaros de montar puntos impares. Y entonces ahora, segunda vuelta y última. Dos vueltas. Esto es el revés de la labor y hacemos punto derecho. Siempre se hace punto derecho. Y esta hebra la soltamos. Punto derecho y esta hebra la soltamos. Punto derecho y hebra la soltamos. Y es así todo el tiempo. Derecho y soltamos la hebra. Esta es la vuelta dos. Pues ya lo veis, así de fácil. La vuelta uno montamos la hebra y en la vuelta dos la soltamos. Y se repite todo el tiempo y queda este dibujo tan bonito. Que puede servir para una manta de sofá. Queda precioso y como se montan tan pocos puntos, se haría rapidito. Si queremos hacer un cuello en vez de una bufanda, vamos a, cuando tengamos 35 centímetros de largo más o menos, 35-40, pues vamos en una de las vueltas. En la vuelta que tengamos montadas las hebras, las lazadas, o sea tenemos el doble de puntos, vamos a cerrar para que nos quede holgura suficiente para luego meter la cabeza. Entonces vamos a tejer la hebra, en vez de echarla fuera, la tejemos y vamos a cerrar flojo, vamos a hacer flojo y vamos a tejer así todos los puntos y todas las lazadas. Y vamos cerrando la labor flojito. Vamos a dejar así un poquito de holgura, un poco, no mucho. Así queda cerrado con un poquito de holgura, así queda más flojito, más anchura tiene que el cuello normal, pero así nos entra mejor por la cabeza y se adapta mejor al escoteo. Ahora ya solo queda coser. Una vez terminado el cuello entonces, vamos a unir con el cabo de hilo que nos quedó, y ahora vamos a ir introduciendo la aguja en estos lados. aquí, ahora a este lado, ahora a este, y vamos así bajando y vamos haciendo para que quede el dibujo más o menos del mismo ancho que teníamos el punto que nos daba el punto. Y vamos así hasta abajo. Así, así no se notará difícil. En el revés es donde estoy haciendo ahora el remate, porque me quedan aquí los remates de los hilos. Por eso es mejor hacer primero las manoplas, que nos quedarán trocitos de hilo para luego usarlos para rematar. Y entonces ya no se nota la costura para nada. Y donde se montaron los puntos es un poco más estrecho, pero este queda pegadito a la barbilla y queda súper abrigado. Y la parte esta que hemos cerrado más holgado, queda bien para la parte del escote. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.